Pues con mucho respeto, nosotros tenemos por costumbre respetar las decisiones judiciales, sin embargo pues interpusimos el recurso de apelación solamente en relación con un aspecto que estimamos se debe revisar y es el asunto que se relaciona con la reparación. En nuestro criterio se ajustan las previsiones del artículo 401 a efectos de que le concedan una rebaja adicional a ese punto. Sin embargo, destaco de la sentencia que concedió, como nunca antes se concede, el 50% de rebaja de la pena. Los jueces en la mayoría de los asuntos nunca van a ese extremo de posibilidad, siempre se quedan en un 40, en un 30 y eso significa que lo hace el juez precisamente como lo admitió en la sentencia porque Will Smith Manchola colaboró, aportó información importante, va a seguir siendo testigo y por eso merecía esa rebaja de la pena. Nos hicieron otra rebaja, también un poco menos, pero también en relación con el derecho de peculado por la reparación que se dio. Inevitablemente pues las decisiones que se toman en relación con el principio de oportunidad son decisiones administrativas de la Fiscalía. Ellos tienen sus criterios, no estamos de acuerdo, pero sin embargo respetamos la decisión. Pensé en algún momento que la pena podría ser superior a ese tiempo, pero pues el juez la ajustó de conformidad con los presupuestos legales y digamos lo que, eso era lo que esperábamos de alguna forma. Doctor, dentro de la audiencia se conoció una oportunidad pues que la Fiscalía General de la Nación no acepte el principio de oportunidad. ¿Qué tipo de implicaciones tiene esa consultación? La implicación es que se continuaba con la audiencia. Si hubieran aprobado el principio de oportunidad pues tendría que hacer un ajuste diferente en la pena porque se hubieran suspendido varios de los delitos y por lo tanto pues la pena no podía ser graduada con la presencia de ellos porque los habría sacado mediante el principio de oportunidad la Fiscalía. Lo que ocurrió en este caso sencillamente es una decisión administrativa de la Fiscalía que pues la criticamos desde el punto de vista general en tanto que hemos visto no solamente en este caso sino en otros que los principios de oportunidad y los preacuerdos están siendo desperdiciados por la Fiscalía porque no los están utilizando de la manera en que se deben utilizar para efectos de descongestionar y no llevar gran parte de los procesos a juicio porque pues es un desgaste para la Administración de Justicia, un desgaste para los implicados, para los objetivos procesales y demás. Sin embargo pues respetamos la decisión de la Fiscalía, ellos tienen sus criterios que no compartimos pero la crítica general que les hacemos es esa, que por no aplicar bien esos principios de oportunidad no vaya y sea que nunca se conozca la verdad de los juegos nacionales de Nibali. ¡Gracias!